pues hola miren aquí estoy de nuevo ya estoy haciendo las tortitas de papa con atún y pues van quedando súper deliciosas hay que amasar todo como les dije en el video todo junto a los ingredientes y vamos a esperar que se nos doren miren que deliciosa se ve y pues acá ya tengo unas ya terminadas miren así es como nos queda este delicioso platillo tiene su sopita de arroz, su lechuga y ahí están las tortitas miren es una delicia aparte pues ahí está la salsa para ponerle al gusto y pues ya si gustan acompañarla con no sé no sé este frijolito salado está mejor Ana pero bueno cada quien y es opcional bueno pues por lo pronto me despido que tengan un lindo día que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre saludos a los suscriptores y a los nuevos suscriptores y gracias por todos los comentarios de ánimo y el valor que me están dando para seguir adelante con mi canal muchísimas gracias hasta luego que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!